¿Y los ingredientes del café del día de hoy son? Presión escolar. Un ambiente gris. Corrupción desmedida. ¿Qué tal, cafeinómenos? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión les vamos a reseñar una película romana llamada Bacalaure o graduación del director Christian Mungu. Así es, esta película que nos cuenta la historia de Romeo, que es un doctor a punto de entrar a los 50, que tiene una hija que está a punto de acabar el bachillerato, la cual por su buen promedio y dedicación está como muy cerca de poder conseguir una beca para estudiar en Inglaterra. Sin embargo, muy pronto al examen ella es víctima de un intento de violación, lo cual le va a complicar después de ganar los exámenes y tal. Y con la intención que tiene el padre de que esta niña consiga su cometido por el que ha trabajado, pues entonces ya ven como otras formas por las cuales puede conseguir este buen resultado para su examen. Y es ahí donde las intenciones, el buen fin y los medios maquiavélicos o moralmente cuestionables salen a luz. Así es, bueno, algo que me parece muy interesante y rescatable de esta película es la manera en la que está hecha. Hablando de la propuesta escénica, de la propuesta cinematográfica, la película tiene un corte casi casi, yo me atrevería a decir, como documental. Debido a que de pronto la película parece que, bueno, los movimientos de cámara son como un poco sucios, de pronto parece que la cámara está como a expectativa de lo que va a ser el protagonista o el individuo que esté dentro del cuadro. Sin embargo, lo que logra la película gracias a esto es hacernos como, como alejarnos un poquito, ¿no? No ser como tan jueces de lo que está sucediendo. Y entonces poder lograr ver toda una dimensión y toda una cuestión que se involucra o que se amarra más bien como la cuestión, como tú decías, moral, ¿no? Y que incluso nos va a dar como estos matices de corrupción, de doble moral, pero que, repito, gracias a este corte casi documental, nos va a dar la oportunidad de ser como más reflexivos y de no juzgar a los personajes, ¿no? Claro, es que la película tiene ese tinte como muy, muy realista. De entrada, por ejemplo, como mencionas, el uso de la cámara, ¿no? Que ya tenemos como este código un poco de que si no es tan fija, nos permite más asimilarlo como una cuestión más verídica, ¿no? Por otro lado, también tiene muy bien realizada la puesta en escena. Estamos viendo a los protagonistas, como mencionas, aquí cerca, pero en el fondo siempre hay algo, siempre hay vida en el espacio. La comparación podría ser con Michelle Franco, por ejemplo, y las puestas en cámara que tienen cierto parecido en ese sentido. Sin embargo, ahí son espacios cerrados y estamos centrados nada más en esto. Aquí se permite que haya un poco más de información respecto a los posibles personajes en segundo o tercer término que no están dentro de la historia, pero que le dan como mucha más vida, ¿no? Creo que es importante. Al igual, también el uso de los natural, espacios abiertos, etcétera, hacen que... Somos casi como... Son un poco como bolleristas, ¿no? Dentro de sus vidas. Sí, sí, claro. Pero también esta cercanía nos permite verlos bien, pero nos permite también conocer todas las facetas, lo cual creo que es interesante e importante para este corte, ¿no? Sí, claro. Bueno, hablando un poquito de esto, de la cuestión de la cámara, ¿no? De que es fija. Me parece que trata de... O encuentra una buena manera, ¿no? De como manejar bien el cuadro, ¿no? O sea, como de la repartición de los elementos en el cuadro están muy bien logradas. Bueno, también hay una cuestión del diseño sonoro que de pronto en algunas películas, sobre todo en las mexicanas, de pronto se llega a descuidar mucho. Encontramos un nicho muy interesante en unas películas, por ejemplo, las de Michelle Franco, que creo que explotan muy bien el silencio, ¿no? Lo que el silencio puede lograr, pero me parece que en esta película es todo lo contrario. No es que haya todo el tiempo ruido, pero sí hay elementos muy presentes todo el tiempo, ¿no? O sea, esos huecos que pudieran estar como todo el tiempo en silencio son llenados con elementos que de pronto al espectador lo ponen como nervioso, o al menos a mí me sucedió, y que también son como indicadores, ¿no? Como focos rojos de que algo le puede suceder al protagonista o a todos los que lo rodean. Y me parece que eso la película lo trata muy bien. El tratamiento sonoro es muy puntual, es muy reconocible. O sea, uno cuando ve la película puede decir, claro, todos estos elementos están por algo, ¿no? No solo de relleno. Sí, en verdad el elemento de que es una película realista. Es decir, los escuchamos, pero no de repente está como la explosión ahí o el gran buffer. No, no, no. Parecieran que son parte del entorno, sin embargo tienen una intención dramática. Y va de acuerdo a lo que está ocurriendo, lo cual es como muy grato, ¿no? También me parece importante dentro de la propuesta de la película poder entender que los personajes todos son tridimensionales. Creo que sería muy difícil aseverar que alguno de ellos es completamente bueno o completamente malo. Pero por otro lado, incluso en sus acciones más cuestionables, por lo que tienen como móviles muy genuinos, parecieran un poco ingenuos, ¿no? O sea, de repente hacen cosas que podrían ser medio deleznables, sin embargo, la razón por la que las hacen, te hacen un poco justificarlos y entenderlos. Y creo que eso está muy bien porque nos permite comprender un poco y sobre todo, pues, encontrarnos, ¿no? Porque realmente todos somos un poco así, ¿no? Hacemos cosas de repente bien, de repente no tan bien. Pero tenemos una razón, pero una vez que la entendemos podemos justificarla. Y creo que es lo que nos permite que la película nos dé esta naturalidad, ¿no? Más allá de que sea tan realista o no, nos permite poder encontrar realmente esencia humana en ella. Claro, sí. Y parte de eso también me parece que es el conflicto, ¿no? El conflicto realmente tiene el mismo peso, o prácticamente el mismo peso que sería algo así como de copiar en un examen, ¿no? O sea, quiero sacar 10, pues, copio 2, 3 respuestas y ya, ¿no? Y realmente pareciera que toda la película está englobada en ese conflicto, ¿no? Ahora, también hablando un poquito de la cuestión de cómo se reparte el espacio, la película es mucho de personajes. La película nos retrata una serie de elementos que tienen que ver mucho con el diálogo también, ¿no? Como decíamos, la cámara hace un recorrido y de pronto se queda fija y son simplemente dos personajes hablando de las cuestiones que les están pasando, ya sean internas o externas, ¿no? Y que gracias a eso vamos a poder ir conociendo mucho de lo que les está sucediendo y ir a esta parte, como tú mencionabas, ¿no? Ser, pues sí, un poquito estar lejos de juzgarlos y entender su tridimensionalidad. Y a su vez, creo que esta cercanía también nos muestra un poco, o nos tiende a mostrar una casi crítica, ¿no? Al sistema no solamente político, la corrupción a nivel sistema, sino a nivel personal de los individuos, de una Románia clase media, pero creo que puede aplicar a cualquier lugar. Me parece muy interesante el hecho de que... Serías funcionario público, ¿no? Digamos que es algo así como, yo entiendo que es como la CEP de allá, y tiene este gran temor de que lo cachen, porque aparte él nunca ha hecho nada incorrecto dentro de su trabajo. Y uno se pone a pensar, qué chistoso, ¿no? En México esto sería de reír. Yo pensé exactamente lo mismo. Y no lo pensarían ni dos segundos. Y eso a mí se me hizo mucho ruido porque dije, qué padre que puede hablar de la corrupción como algo que es latente, pero no presente de forma descarada como nuestro país. Sí, realmente, yo igual lo sentí como el choque cultural, ¿no? Porque cuando vi este dilema que él tenía y yo dije, eso, pues aquí en México no sería un dilema, sería algo que pagas tus 500 pesitos o lo que sea, y ya, tan tan, se acabó, ¿no? Y creo que, pues sí, también nos hace mucho cuestionarnos de, pues, qué calidad moral tenemos, ¿no? Y el país en el que vivimos, pues, no sé, me pareció una película bastante buena. Claro, aparte, bueno, cabe pensar que es de un director que tiene ya un recorrido, ¿no? Tiene una palma de oro en Cannes por cuatro meses, siete semanas y dos días. También tiene el premio Mejor Guión. Y con esa película gana el año pasado en la selección oficial el premio Mejor Dirección en Cannes. Que, bueno, como sabemos, las posturas respecto a las personas que ganan, digo, también ha ganado Regadas, Matz Calán, Teñárritu, etcétera. O sea, mejor o no es una cosa, pero tiene como reconocimiento, ¿no? Ya una trayectoria en un festival que generalmente... Sí, y se le nota. Me parece que sí, en la manera en la que está filmada la película, se nota bastante bien, que conoce muy bien todos los elementos. Sí, el oficio, ¿no? La dirección de actores, la manera en que pone la cámara, los diálogos incluso, el ritmo, el ritmo de la edición. Sí, me parece que es un director que vale la pena visitar. Yo, la verdad, es que es la primera película que veo de él. Pero sí me parecía muy interesante ver cómo ha hecho las demás películas. Claro, no esperen un melodrama, a pesar de que hablamos de una casi violación y de un padre con su hija, no esperamos un melodrama con una catarsis explosiva en la cual avientan platos y vasos. No, eso no va a ocurrir. Recordamos una película romana, no mexicana, no latinoamericana, lo cual no es ni mejor ni peor, simplemente es muy distinto, ¿no? Pero creo que vale mucho la pena. Sería difícil, creo, que acabar la película y no sentirse satisfecho, porque creo que la propuesta es muy concreta. Creo que el final, a pesar de que se define como ambiguo, no, o sea, sí deja una enseñanza como bien interesante. Y no una enseñanza como moraleja, ¿no? Sino como una postura bien clara o un retrato, más bien diría yo, como bien lúcido acerca de lo que son las cuestiones morales. Y como lo que mencionabas, este conflicto de copiar en el examen o no, realmente significa todo, ¿no? Es como dar la mordida significa, no sé, ¿no? Un asalto, lo que sea, es un poco lo mismo. Entonces, creo que es una película que vale la pena ver. Me parece que está por llegar a cartelera, la graduación. No se la pierdan. Es como una recomendación totalmente, al menos de mi parte. Sí, bueno, y también para visitar un tipo de cine diferente, que a mí sí me parecería que está como entre la línea de lo que hemos visto y de lo que no se ve mucho. Pero bien logrado, ¿no? Sí, muy bien logrado, la verdad es que sí. Bueno, entonces, por favor, si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal, búsquenos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba café con cine, en Facebook como café con cine. Y vamos a un sorteo para la taza de Twin Peaks. Aquí están los participantes. A ver, agarra de acá. Yo agarro de este lado. De este lado, ok. Tiene que ser moral, porque si no, no es congruente. Porque si no, con lo que estamos diciendo. Sin corrupción. Listo, ya agarré. El ganador es Osvaldo. Brenda, miro. Muéstralo. ¿Dónde lo muéstran aquí? No, es tu prima, no, no, no. Ok, es la ganadora de la taza de Twin Peaks. Así es. Ahora yo voy a hacer la de mi villano favorito 3. Voy a darte el 191. Este, no, me voy a decir. Yutzitl Porras. Porras. Ok, bueno, ahí está. Quien ganó la taza de mi villano favorito 3. Y, como siempre, no olviden tomar su café. Con cine. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina